Y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo video para el canal El dia de hoy chavalotes vamos a hacer la review de Prospero The Grid que lo tenemos aqui en pantalla Este es uno de los monstruos que a mi en lo particular mas me llama la atencion de esta tienda que tenemos del evento del Bounty Home A ver vamos a quitar esto tantito, vamos aqui de este lado Y vamos a mirar lo de la tienda del Bounty Home Ah no, no 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 me confundi chavalotes me confundi Pero bueno da igual de todas formas el dia de hoy vamos a hacer la review Que en realidad igualmente creo que fue en la tienda pasada entonces cuando se pudo obtener Y aparte chavalotes como saben esta cuenta no es mia me la ha prestado Marcos para hacer la review Y al igual tambien ya le pedi permiso para poder hacer la review tanto de Nereida de Dan Bueno en realidad del mejor equipo que hasta el momento estan en top 1 del ranking Que lo podemos ver aqui en ligas o al menos hasta la temporada pasada estaba A ver perfil No este no es A ver Alessandro No tampoco El Chuy El Jesus Tampoco estan utilizando de hecho Pues un equipo similar El Profesor Tampoco lo esta utilizando Michelle Herrera Pues antes por ejemplo en la temporada pasada se estaba utilizando mucho a Nereida de Dan Y a Mania Entonces es el equipo que nosotros vamos a utilizar Pero bueno Vamos ahora si a empezar con la review Pero antes chavales dejen su like chavalotes Dejen su suscripción Ya saben que hay que pegarle al likeazo para llegar a la meta de 70 Y que Youtube nos siga recomendando Vamos a seguir por aqui El rasgo que tenemos a nivel 100 es inmunidad al terror Nivel 110 tenemos anticipacion Y nivel 130 Tenemos como status caster al principio de la batalla tormenta de arena A todos los enemigos Asi que por ahi la verdad es que bastante bastante bien Obviamente tiene el elemento de tierra El lo tiene equipado con dos runas de fuerza Y una de velocidad Que no esta mal No es mal runeo Porque este monstruo es de forma atacante El primer ataque que le dejo es espadas cortas El cual provoca daño Y aplica tormenta de arena Con reduccion del daño a todos los enemigos Tenemos aqui Barajar el destino El cual es un grupal Que aplica arenas movedizas Y se aplica una ventaja de daño aleatoria Tenemos aqui el individual O uno de los individuales mas fuertes El cual provoca daño de magia Y se aplica un efecto de estado positivo aleatorio Y por ultimo Tenemos movimientos de distracción El cual es un ataque de 0 de cooldown Y provoca tormenta de arena Creo que estos son efectivamente los mejores ataques Que se le pueden colocar a prospero de grit Son los que mas hacen daño Y una disculpa por los gallazos que se me salio Y por los que tambien se me van a salir a lo largo del video Pero bueno Chavalotes vamos a seguir por aca Todavia en realidad sigo con lo de la garganta Ya llevo dos meses asi chavalotes Y es imposible Imposible Ponerse a grabar varios videos seguidos Porque ya la garganta no me empieza a dar Es por ello que tambien de vez en cuando Les traigo contenido Otras veces no Pero bueno Es esa harina de otro costal En fin chavalotes Las reliquias que se le pueden colocar Son espada y trampa El talento que le dejo Se llama gancho de copperbear El cual provoca daño De una habilidad Y si la vida del objetivo es inferior al 50 Provoca puntos de daño Y si la vida es superior al 50 Le aplica ahogamiento y sangrado Que esta bastante bien Y aparte pues toda la tortura Que nosotros le podemos meter Tanto con el status caster Como tambien con los ataques Que tenemos aqui de arenas movedizas Asi que chavalotes Ya me estoy muriendo de las ansias Por probarlo Estamos en legendario 3 Asi que estamos altos de copas Vamos a ver si ganamos Y le subimos un poquito mas Tenemos ahi a Uriel de Divine Esta como se llama No me acuerdo como se llama Ah Lumona Igua creo Y tenemos aqui a el Kim Atum Asi que bueno Complicado combate Pero vamos a ver Si lo podemos ganar De este lado A ver Podemos deshabilitar rasgo Que yo creo que es lo que vamos a hacer Vamos a deshabilitar rasgo Aunque Uriel de Divine Me va a joder todo el combo Porque le va a eliminar Porque le va a eliminar Toda la porqueria Efectivamente A ver nosotros también con el Uriel de Divine Podemos eliminar los efectos de estado negativos En prospero de grit Y de hecho es lo que vamos a hacer Aqui esta Este es el ataque que me gusta bastante De Uriel de Divine Y aqui por ejemplo Podemos hacer el grupal De arenas movediza Le metemos un poquito de tortura A Kim Atum Para que se vaya quitando vida por porcentaje Se cura un poco Y en realidad se va a curar mas Ahi lo tenemos Pero bueno A ver que es lo que podemos aplicar Por aca Eliminación de efectos de estado positivos Ahi esta Eh Tiene anticipación Eso es lo malo Pero bueno Igualmente nosotros Vamos a colocarnos Lo de la inmunidad A las torturas Y a ver que podemos hacer A ver que podemos hacer Con esto Espero que no me maten A mi próspero de grit Porque bueno Al próspero de grit En realidad no es mio Es de Marcos Pero bueno Ya ustedes me entienden Chalotes Ustedes me entienden Eh De este lado Vamos a aplicar un efecto De estado positivos Para nosotros En este caso Pues nos sale Una anticipación Que ya la teníamos En realidad Vean aquí esta Anticipación Por tres turnos Eh Vamos a eliminarnos Los efectos de estado negativos Esta se anticipa Vamos a eliminar Rasgo En este mongolo Del Kim Atum Y a ver si El maldito Del Uriel De Divine No me jode La vida Ok Aquí tengo que recargar Si o si Aquí tenemos que recargar Si o si Y de este lado Tenemos que recargar Si o si Así que chavalotes Otra vez Volvemos Con Los Eliminación De efectos Vamos a aplicar El grupal De nuevo Aquí en el Kim Atum Estos combates La verdad Es que si Son un poquito Complicados Pero igualmente Como ven Se pueden ganar Perfectamente A ver Eh Nereida De Dan Esta aquí Para eliminar Las cositas Pero también Para deshabilitar Rasgo A ver Podemos Hacer Esto aquí Es que necesito Matar a Uriel De Divine Si o si Entonces Yo creo Que podemos Aplicar Esto aquí Ajá Eh Hacemos Esto por acá Para poder Quitar la Anticipación Y de todas Formas Vuelve a Revivir Al maldito Del Kim Atum Ok Bueno Pues nosotros Vamos a Revivir A Prospero The Grid Vamos a Complicar El Grupal Por acá Y me vuelven A matar Muy bien Me vuelven A matar Eh Nuevamente Aquí tenemos Ataque especial Perfecto Tengo que matar A Lumona Igua Porque si no Esto se va a complicar Más de lo que ya está A ver Vamos a eliminar Los efectos De estado Positivos Se va a Anticipar Pero bueno Pues es lo que hay Eh Nosotros Hacemos Esto Es que no me Quiero salir Del combate Pero ya Esto me está Artando Son combates Que duran Demasiado Demasiado Tiempo Y eso es lo que No me gusta Eso es lo que No me gusta De todo esto Porque ahorita Vean O sea No podemos Hacer Literalmente Nada Literalmente Nada Vamos a Hacer esto Por acá Eh Ya se curó En su vida Total El Kim Atum Y eso Es bastante Negativo Para nosotros A ver Hacemos esto En Uriel De Divine Eh Hacemos Esto Aquí Y hacemos Por último Esto Acá A ver Uriel De Divine Tiene que Hacer esto De la Posesión Es que Esto No está Saliendo Bien Chalote Yo creo Que me voy A salir Del combate Porque Esto ya No va Para ningún Lado Voy a Revivir Al Prospero De Grid El Enemigo Va a Ser Lo Mismo En este Momento Uriel De Divine En verdad Es muy Pesado En equipo De Defensa Ok Bueno Tenemos Aquí A Galvanus Tenemos Al Sparkus Y Tenemos A Terribon Ok Me parece Perfecto Porque Con los Ataques De Tierra Les vamos A hacer Efectivo Tanto A Galvanus Con Sparkus Así que Eso me Viene Bastante Bien Vamos A aplicar Esto Aquí Ahí Lo Tenemos Vamos A eliminar Los efectos De estado Positivos Ahí También Y Ahora Con Prospero De Grid Podemos Hacer Ataque Fuerte En Galvanus Y Matarlo Ah No Pero Tiene La Provocación Si es Cierto Bueno Igualmente Le Metimos Un Golpazo Al Sparkus Que Se Llevó O sea Se Quedó Viendo Estrellitas Ahí Está Se Muere Uno Ya Solamente Nos Queda Galvanus Y Nos Queda El Terribon Que Yo Creo Que También Se Van A Morir En Breve A Ver De Este Lado Tenemos Que Aplicar Podemos Poner Esto Aquí Ahí Está Terribon Yo Creo Que Se Muere Bueno No Porque Se Curaron A Tope Se Curaron A Tope Chavalotes O sea Se Acaban De Curar A Tope No Me Joda Se Muere Galvanus Perfecto Pero Vuelve A Resucitar Con Con Pocima De Uriel Igual Nosotros Como Ven Ahí Con La Reliquia Los Talentos Le Estamos Jodiendo La Partida Al Enemigo Y Hemos Ganado Nos Llevamos La Victoria Con El Próspero De Grit Chavalote Le Hacemos Counter Literalmente A Que Ustedes También Quieran Copiar Tanto Los Ataques Como Los Talentos Y Las Reliquias De Próspero De Grit Aquí Lo Tenemos Chavalotes Aquí Lo Tenemos Así Que Nada Yo Me Despido Espero Les Haya Gustado Espero Se Sigan Suscribiendo Al Canal Y Nos Vemos Chavalotes Hasta El Próximo Videito Bye 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 Chavalote